Bienvenidos al país donde se ve la fauna y flora Es hora de prender esta locomotora Y así de una vez por todas hacer lo que nadie hace Educar con mucha clase y que pase lo que pase porque voy A demostrarte de donde soy Mucho sufrimiento para lograr estar donde estoy Hace falta Jorge Iván cuando tocaba su guitarra La inspiración para improvisar y prender la farra Ok, mira que no hay ley porque soy el rey Estilo sensei, dale play al peso heavyweight Satisfecho por todos los frutos que cosecho Gracias a Dios por darme un techo y caminar derecho Cometer delitos quizás ese no era el hecho Pero lo hecho ya está hecho, ya lo he hecho, pongo pecho Aquí seguimos haciendo rap del Caribe Inclusive aquí se sobrevive Aquí también se escribe No hay quien no derribe Espero que se incentive y que narre lo que vive Usted es el que decide Esto es un duelo mano a mano Salido de lo profano para todo el pueblo hispano Colombia, let me hear you say it aloud Where all the ladies shake the body when they sleep with this sound Colombia It's all what I feel proud We're ruling from the 80s, guess who's back in the town Made in Colombia Estilo que el latino promedio prefiere la calle Mujeres, comida, música si quiere Colombia El mundo necesita más millones de parceros Ser el mundo entero, haciendo head Colombia Colombia Orgullo desde el agua gira La Amazonas Las zonas donde no llega el agua Pero se hablan dos idiomas Donde la gente se levanta temprano A poner el plano Orgulloso de ser colombiano Mira nomás cuántos colores Recubre nuestro linaje Mestizaje que produjo El empuje de nuestra tierra Empuje que espero Siga estando presente En los diálogos de paz Pa' que la cosa no termine en guerra Pero aunque aquí la vida es perra Como en el resto del mundo Lo más bello del país Sigue cayéndose en lo profundo La juventud de aquí tiene talento Pero nadie apoya Somos la juventud de proyectos Que otro cocina en su olla Vivimos del arroz De la soya Y de lo que sea papa Mientras la corrupción escapa Lo que se para afuera De aquí de la pared Es la puntilla Y si el país fuera peluca Solo sería en horquilla Me gatilla la mente Ver que la televisión les miente Cuando no soy lo que les muestra Ni tampoco mi presidente Soy tan solo un visitante Más en el ambiente Y 48 millones Como yo también lo sienten Capster en los controles No, no, no Señores 2014 Happy Halloween Happy motherfucking Halloween A lo colombiano Made in Colombia Let me hear you say it aloud Where all the ladies shake the body When they sleep with this sound Colombia It's all what I feel proud We're ruling from the 80s Guess who's back in the town Made in Colombia El estilo que el latino promedio Prefiere la calle Mujeres, comida, música Si quiere Colombia El mundo necesita Más millones de parceros En el mundo entero Haciendo hip hop Armenia en la casa Desde el bunque Bienvenidos al país donde se ve la fauna y flora Es hora de prender esta locomotora Y así de una vez por todas hacer lo que nadie hace Educar con mucha clase Y que pase lo que pase Porque voy A demostrarte de donde soy Mucho sufrimiento para lograr estar donde estoy Hace falta Jorge Iván cuando tocaba su guitarra La inspiración para improvisar y prender la farra Ok, mira que no hay ley Porque soy el rey Estilo sensei Dale play al peso heavyweight Satisfecho Por todos los frutos que cosecho Gracias a Dios por darme un techo Y caminar derecho Cometer delitos quizás ese no era el hecho Pero lo hecho ya está hecho Ya lo he hecho Pongo pecho Aquí seguimos haciendo rap del Caribe Inclusive aquí se sobrevive Aquí también se escribe No hay quien no te rime Espero que se incentive Y que narre lo que vive Usted es el que decide Esto es un duelo mano a mano Salido de lo profano Para todo el pueblo hispano Colombia Let me hear you say it aloud Where all the ladies shake the body When they sleep with the sound Colombia It's all what I feel proud We're ruling from the 80's Guess who's back in the town Made in Colombia Estilo que el latino promedio Prefiere la calle Mujeres comida Música si quiere Colombia El mundo necesita más millones de parceros En el mundo entero Haciendo hip hop Colombia Orgullo desde el agua Gira el Amazonas Las zonas donde no llega el agua Pero se hablan dos idiomas Donde la gente se levanta temprano A poner el plano Orgulloso de ser colombiano Mira nomás cuantos colores Recubre nuestro linaje Mestizaje que produjo El empuje de nuestra tierra Empuje que espero Siga estando presente En los diálogos de paz Pa' que la cosa no termine en guerra Pero aunque aquí la vida es perra Como en el resto del mundo Lo más bello del país Sigue cayéndose en lo profundo La juventud de aquí tiene talento Pero nadie apoya Somos la juventud De proyectos que otro cocinan su olla Vivimos del arroz De la soya Y de lo que sea papa Mientras la corrupción escapa Lo que sepa la afuera De aquí de la pared Es la puntilla Y si el país fuera peluca Solo serían horquilla Me gatilla la mente Ver que la televisión les miente Cuando no soy lo que les muestra Ni tampoco mi presidente Soy tan solo un visitante Más en el ambiente Y 48 millones Como yo también lo sienten Castanela la música Pa' que la La música приг efforts We're rolling from the 80s, guess who's back in the town Made in Colombia El estilo que el latino promedio prefiere La calle, mujeres, comida, música, si quiere Colombia El mundo necesita más millones de parceros En el mundo entero, haciendo hip hop Armenia en la casa Desde el bunk